¡Pertinebrios unidos son Cáceres! Lo primero que quería era agradecer el trabajo de Miguel Ángel Rueda y de Alberto Cano ayudándonos durante toda la semana a entrenar, porque sin ellos hubiéramos sido ocho porque no ha podido entrenar ni Guille ni Ibra en ninguna sesión y con ellos hemos conseguido tener un buen nivel de entrenamiento durante la semana para preparar el partido de Brogán. Bueno, tengo la sensación de ir a lugo con los deberes hechos pero con la ambición de querer más y eso es lo que he palpado también en mis jugadores. Entonces, vamos, tenemos la sensación de haberle ganado en la primera vuelta. También sabemos que no somos el mismo equipo que lo consiguió ni ellos tampoco por los cambios que han tenido en ese partido. Si recordáis, pues no estaba ni Pepe Ortega ni estaba Jack Xavier ni jugó Ofeogu, que lo han fichado después para equipos diferentes y nosotros evidentemente hemos cambiado. Pero bueno, tenemos sensaciones positivas en ese sentido. Ellos están posiblemente en el mejor momento de la temporada, han conseguido, después de no estar al nivel que el club yo creo que pensaba y que posiblemente se merezcan por la plantilla que tienen, le ha costado un poquito más de la cuenta, pero ahora han conseguido estar posiblemente en el mejor momento de juego. Están en una dinámica positiva, ganadora y va a ser complicado ganar en lugo, pero tengo buenas sensaciones porque confío en el trabajo de mis jugadores. Las claves posiblemente son un equipo que crecen a través de los pequeños. No sé si Dani López va a poder estar para el partido, pero él y Llorente son una excelente pareja de bases. La llegada de Jack Xavier y jugando, al nivel que está jugando ahora, les hace tener muchas más variantes ofensivas. Además, se complementa muy bien con Alex López. Los dos son buenos defensores. Uno con mucha capacidad, Alex, de jugar a toda la cancha y Jack Xavier con una terrible capacidad de uno contra uno y de muy buena lectura del bloque directo. Pocos jugadores de la liga son capaces de tirar y de hacer salidas tan rápidas en uno contra uno y de terminar con tiros de dos, con tiros de tres después de dribbling. Con uno de los mejores jugadores en el puesto de tres de la liga, como es Matulioni. Capaz de anotar desde fuera, pero también de postear y eso le da mucha versatilidad. Dos jugadores interiores que abren el campo, como Mamadoussan y Ucle, y mucho potencial físico con Roy y Ofeoku en la pintura. Por lo cual, si a eso lo unimos a Rappo, aunque parece que ahora entra menos en las rotaciones, pero fue el mejor jugador aquí en el partido de ida aquí en Cáceres. Y posiblemente Strindberg se enfrente contra nosotros, que va a demostrar su valía, porque él creo que se encontró muy a gusto y yo creo que fue un punto de inflexión importante en su carrera, cuando parecía que no iba a poder salir. Apostamos por él y no salió muy bien. Y va a ser un partido complicado. Tengo la sensación de que clave va a ser un partido de pequeños y esa es la perspectiva que espero del partido. Bueno, Ibrahima tuvo un E15 de rodilla en el partido que jugamos contra Navarra. Partido de Navarra. Y bueno, no se pudo recuperar para el partido de Coruña, como sabéis, y durante toda la semana hemos estado trabajando duro. Si éramos capaces de tenerlo para mañana, ¿va a viajar? Si puede participar, no será durante por mucho tiempo y no al cien por cien, pero me interesa que esté en la dinámica del equipo y que esté con los compañeros, porque nos quedan dos partidos y luego la posibilidad que nos están jugando del playoff. Y Guille Corrales tampoco ha podido entrenar durante toda la semana, por una sobrecarga en los histios. Y bueno, mañana por la mañana probaremos durante el tiro a ver en qué condiciones se encuentra. Y es que hablar de bajas ya es algo que durante toda la semana, durante todo el año hemos hablado tanto que no me lo puedo creer que pueda pasar otra vez. Pero bueno, hoy tenemos que participar con muchos. Yo espero sobre todo que Guille pueda ayudar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!